La vida es una fiesta Una fiesta es, vamos a pasarla bien La vida es una fiesta Una fiesta es, vamos a pasarla bien La vida, la vida es buena Olvida tus tendas y vamos a celebrar Que siga, que siga la fiesta Con la mano arriba, vamos a celebrar Todo el mundo pide fiesta Bailemos hasta que amanezca Disfrutemos juntos de la vida Ven conmigo, dale, empieza De los pies a la cabeza Ríe y contagia tu alegría Sígueme Una mano arriba, otra mano abajo Mueve la cintura al ritmo del bajo Una mano arriba, otra mano abajo Mueve la cintura al ritmo del bajo La vida, la vida es buena Olvida tus tendas y vamos a celebrar Que siga, que siga la fiesta Con la mano arriba, vamos a celebrar Olvídate de todo, solo déjate llevar Este ritmo contagioso es pa' bailar y disfrutar Bailan chicos y altos, hombres y mujeres siguiendo mi canto Los ricos, los pobres, los lindos y los tantos Que todo el mundo lo están bailando Sígueme Otra mano arriba, otra mano abajo Mueve la cintura al ritmo del bajo Una mano arriba, otra mano abajo Mueve la cintura al ritmo del bajo La vida, la vida es buena Olvida tus tendas y vamos a celebrar Que siga, que siga la fiesta Con la mano arriba, vamos a celebrar Que siga la fiesta, todo el mundo a vacilar Que el ritmo no pare, hoy vamos a celebrar Que siga la fiesta, todo el mundo a vacilar Que el ritmo no pare, hoy vamos a celebrar La vida La vida La vida, la vida es buena Olvida tus penas y vamos a celebrar Que siga, que siga la fiesta Con la mano arriba, vamos a celebrar La vida La vida, la vida es buena Olvida tus penas y vamos a celebrar Que siga, que siga la fiesta Con la mano arriba, vamos a celebrar Lo más importante en la vida Es vivirla Por esa misma razón Ahora vamos a celebrar